En un perro de bumbum, el chel de chocolate Cargaba su pistolón con balas de chocolate La cárcel donde encerraba a los dulces pandilleros Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una fiesta de chicles, el sheriff fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el sheriff chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio un chocolatazo que de verlo daba susto Y el sheriff chocolate recibió muchos aplausos De los chicles invitados que olvidaron pronto el susto En un perro de bumbum, esa historia sucedió En un perro de bumbum, por eso la canto yo En un perro de bumbum, el sheriff chocolate Cargaba su pistola con balas de chocolate La cárcel donde encerraba a los dulces pandilleros Era de ricas galletas con rejas de caramelo En una fiesta de chicles, el sheriff fue provocado Por un paletón grandote que a todos había insultado Y el sheriff chocolate no aguantó tantos insultos Y le dio un chocolatazo que de verlo daba susto Y el sheriff chocolate recibió muchos aplausos De los chicles invitados que olvidaron pronto el susto En un perro de bumbum, esta historia sucedió En un perro de bumbum, por eso la canto yo Por eso la canto yo